Restaurando a la familia, con un mensaje de fe y esperanza, un mensaje a la conciencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en Restaurando a la Familia. Estamos a través del 104.5 DFM, transmitiendo desde Cuautla, Morelos. También nuestro hermano Raúl Sarmiento está en Facebook, a él lo encuentras en su página como El Arrebatamiento. O si quieres ver todas las noticias que él nos comenta aquí, vea su página web que es elarrebatamiento.com. O también está la opción de que veas todos los videos que hace con esta información. Vas a YouTube, pones su nombre, Raúl Sarmiento, y te vas a encontrar con toda la serie de videos que ha hecho con esta información que tiene que ver con las profecías bíblicas y los sucesos que están sucediendo en la actualidad. Y está en la llamada para que nos comente qué es lo que está sucediendo en estos días. Buenos días, hermano Raúl. Adelante. Hola, mis queridos hermanos Jorge y José, y a todo el auditorio de Restaurando a la Familia. Y en este día es una transmisión de aniversario. Y mi querido hermano José Esquivel, doy gracias a Dios por tu vida, porque son ya 17 años que estás transmitiendo y llevando la palabra de Dios por medio de esta estación de radio secular, con una gran audiencia. Tengo la bendición de estar en tu equipo de transmisión y lloro porque Dios te siga utilizando y proveyendo para seguir haciéndolo hasta que nuestro amado Señor Jesús venga por nosotros. Un abrazo y bendiciones mi hermano. En este día estaremos comentando y analizando varios eventos recientes que nos indican que las profecías estremecedoras, así como lo escuchó, estremecedoras, que van a sacudir al mundo entero, están ya en camino. Y por lo cual estamos dando esta voz de alerta, tanto a aquellas personas que conocen ya de la palabra de Dios, o aquellas personas que nos están sintonizando a través del 104.5 de FM, o que nos verán a través de YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento. Y al ver varios eventos con tragedias ocurriendo por diferentes partes del mundo, que impactan por el poder de destrucción, que van sembrando temor, caos y muerte, donde desafortunadamente muchas personas han sido parte ya de sus víctimas. Hoy ya muchos se preguntan el porqué de estos eventos, que pasa, que viene. Por favor le pido, escuche con atención, porque las profecías en la Biblia son tan claras y precisas, para que a nadie le quede la menor duda, que es lo que sigue cuando una profecía se cumple. Y que por lo importante y trascendental, va a influir estos eventos en la vida de todas las personas aquí en la tierra. Y que esto le debe de preocupar, porque también está de por medio su destino eterno. Por lo tanto debería poner mucha atención en este breve mensaje, que quizá pueda ser el último que usted pueda escuchar para ser alertado. Y pueda ser salvo por nuestro Señor Jesucristo. Y el auditorio que nos va sintonizando debe de saber, que todo lo que acontece mundialmente, con estos impactantes eventos de la naturaleza, con fuerte poder de destrucción, que de la noche a la mañana cambia el escenario de un poblado, de una ciudad o una zona de un país. Y que impactan las noticias y las imágenes que vemos a través de los noticieros o redes sociales. Es para que usted se entere y lo verifique, que estos acontecimientos están escritos y profetizados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y que en este final de los tiempos postreros, que es el tiempo que vivimos hoy, esto tendría que suceder. Por eso hoy más que nunca debemos declamar a Dios y pedir de su gracia y misericordia, para no ser parte de esas estadísticas, de esas víctimas que hay y que seguirán incrementándose, por los embates de la fuerza destructora de la naturaleza, que se está viendo ya por todas partes, con gran destrucción y asolamiento de su población. Para que nadie tenga la excusa de que no vio las señales proféticas cumplirse. Y si usted se está preguntando el de por qué este incremento destructor de la naturaleza, usted debe de saber que esto es sólo el principio de dolores de parto. Y que hoy ya estamos en los dolores agudos donde la creación gime a una, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y que este sonido que va a empezar a escuchar, es el fondo del tenebroso canto del hielo en la Antártida. Donde los extraños sonidos que imiten los glaciares, provocados por los vientos que soplan en su derretimiento, y que obviamente esto va a implicar que suba el nivel del mar. De lo cual la misma palabra de Dios nos advierte que en la semana 70 y la gran tribulación, periodos que vienen después que la iglesia de Cristo, nosotros hayamos sido arrebatados. Seremos arrebatados y seremos llevados con nuestro amado Señor Jesús a nuestro encuentro en las nubes. Y que es la única forma de escapar de todos estos eventos que vendrán a la tierra. Como nos lo dice Lucas 21, 36. Porque este incremento del nivel del mar, llevará a la desaparición de todas las islas en el mundo entero. Y obviamente cuantos litorales en todo el mundo serán afectados. Así nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 20. Y si esto es el principio de dolores, imagínese la cadena de efectos cuando desaparezcan todas estas islas mundialmente. La misma prensa internacional ya está advirtiendo de estos eventos y efectos que ya están sucediendo. Porque el impacto de los tsunamis está empeorando por el aumento del nivel del mar. Y obviamente todo esto confirma lo que está escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios, en Lucas capítulo 21, versículo 25. Donde nos dice que la gente en la tierra estará en angustia, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, de los tsunamis. Por eso hemos visto ya impactantes imágenes de destrucción en zonas costeras con huracanes, tornados y ahora en los tsunamis que últimamente han ocurrido. Y si esto es principio de dolores, como nos lo dice Mateo 24.8, por favor reflexione y piense por su seguridad propia. Como va a ser cuando ocurra ya eventos en un periodo de juicio, como es la semana 70 de Israel y la gran tribulación que viene al mundo entero. Y es que la Biblia nos alerta que esta destrucción repentina que viene a la tierra y que alcanzará a todas las naciones, son por dos eventos que están sucediendo. Y que ya están en camino, como nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 3 y primera de Tesalonicenses 5.3. Que tienen que ver con la presión internacional que están llevando en contra de Israel en la organización de las Naciones Unidas. Donde están representadas todas las naciones que se van alineando conforme a lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios, la Biblia. Van alineándose todas estas naciones en contra de Israel por la disputa de quitarle a Israel sus tierras heredadas divinamente o cargarse la ciudad de Jerusalén quitándosela. Así nos lo dice y describe Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Tan es así que en estos días la ONU ha aprobado que Palestina presida un organismo internacional. Con esto el llamado Estado Palestina actuará ya como un Estado miembro completo de la ONU durante las reuniones del organismo en el 2019. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General en el 2012 aprobó de manera abrumadora el reconocimiento de facto del Estado soberano de Palestina mejorando su estatus de observador. Y hoy la ONU con esta encomienda palestina ya le está dando el actuar como un Estado miembro completo de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2019. ¿Qué traerá una cadena de efectos a Israel? Primero, la presión internacional y global en contra de Israel. Segundo, la presión a repartir sus tierras. Y esto no es una coincidencia que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, en este tiempo se esté tardando para presentar ya su plan de paz y seguridad que ha anunciado. Y que entre más se tarde en presentarlo, va provocando una serie de incertidumbre y dudas dentro del mismo equipo de negociación que tiene Israel. Y que sus autoridades ya dudan de Donald Trump, vaya a presentar al final su plan de paz y seguridad con capital de Jerusalén Este para Palestina. Así para que le quede claro la magnitud del problema que se le viene a Israel, que lo van a empujar a su semana 70. Y dividir su tierra heredada divinamente por un falso pacto de paz y seguridad. Como nos lo dice Joel capítulo 3.2, Jeremías capítulo 30, Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27. Y que ya hemos explicado y mostrado sus discursos y lo que envuelve este pacto de paz y seguridad en los videos que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Para que usted esté actualizado, donde se ha dicho paz y seguridad, de lo cual nos habla la palabra de Dios. Que cuando se diga, no cuando se logre paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina a las naciones. ¿Por qué? Para que se cumpla primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y Zacarías 12.3, donde todas las naciones van a ser despedazadas. Y a Israel está preocupando que el gobierno de Donald Trump considere reconocer a Jerusalén en este como la capital palestina, como lo hizo con Israel. Para llevar al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a la mesa de negociaciones. Y en esto, la palabra de Dios es muy clara, que cuando se diga paz y seguridad, y repartan las tierras de Israel, vendrá destrucción repentina. Por eso, la cadena de efectos en esta presión internacional que Estados Unidos ha hecho en contra de Israel. ¿Usted cree que es una casualidad que los eventos de la naturaleza que han golpeado precisamente a los Estados Unidos, desde que el señor Donald Trump inició su andada de dividir Jerusalén por un pacto de paz y seguridad, esté destruyendo Estados Unidos y que la fuerza de la naturaleza ha golpeado a la nación americana con diferentes tipos de tragedias terribles? Y esto comprueba ya para muchos, y no dudan que los juicios divinos ya está alcanzando al gobierno del señor Donald Trump. Y si aún lo duda, el tiempo traerá la respuesta y saldrá todo a la luz, porque no hay nada encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse, como nos lo dice Mateo capítulo 10 versículo 26. Y por si fuera poco, para poder comprender que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido, Estados Unidos va perdiendo influencia en Oriente Medio y empuja a los países árabes a los brazos de Rusia. Y si a eso le agregamos que Rusia se ha fortalecido en su alianza con Siria, país vecino al norte de Israel, para los eventos y confrontaciones finales en contra de Israel. Tanto que Rusia regaló ya a Siria tres batallones de misiles S-300, con ocho lanzadoras cada uno, y con más de un centenar de misiles guiados tierra-aire para cada batallón. Y todo esto caminando conforme a la profecía bíblica, temas de los que ya hemos tratado en nuestros videos pasados, con las alianzas de Rusia, Gog y Magog, con los países vecinos y los grupos terroristas Hezbollah, Hamas, yihad islámica, que están en contra de Israel, como nos lo dice el Salmo 83, Ezequiel capítulos 38 y 39, que desean la destrucción y desaparición de Israel, con los ataques y conflictos militares que están por venir. Y le exhortamos a verlos para que se dé cuenta ya la magnitud de la bomba de tiempo que está por explotar en el Medio Oriente y que va a expandirse al mundo entero. Y todos estos eventos arrinconan y presionan a Israel para su defensa ante ataques terroristas y de naciones que desean su destrucción, de lo cual mismo Dios advierte y promete defender a Israel de todos sus enemigos, como nos lo dice Isaías capítulo 41, del versículo 8 al 12. Y en la política internacional, el engaño para Israel está listo, tanto que su ministro de defensa, el señor Lieberman, dice que Israel sólo tendrá paz en Oriente Medio, cuando venga el Mesías, escuchó, que cuando venga el Mesías. Y obviamente, para los que estudiamos la palabra de Dios, que esto será el falso Mesías, el anticristo, que empujará y engañará a Israel a entrar a su semana 70, cuando confirme este tratado de paz y seguridad, que el señor Donald Trump está empujando a Israel a hacerlo. Y hoy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se suma a esta presión internacional, con ese plan de paz y seguridad para Medio Oriente, y es más, le dice a Donald Trump, que Francia está dispuesto a presentar un plan de paz para el conflicto israelí-palestino, si Estados Unidos no lo hace, donde Israel ya está en el centro de un nuevo orden en Medio Oriente, y que esto llevará al desenlace final. Primero, porque se va a romper el pacto sempiterno, y cuando hablamos de romperse el pacto sempiterno, donde a Israel le quiten las tierras de Canaán, que le fueron heredadas divinamente, Salmo 105, del versículo 8 al 11, Ezequiel 16, versículo 3, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 17 y 18, es cuando el mundo entero y todas las naciones van a enfrentar los juicios de Dios, totalmente, con la fuerza de su ira, donde viene la destrucción repentina, de ello nos dice Jeremías, capítulo 30, Zacarías, capítulo 12, versículo 3, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, eventos que la Iglesia de Cristo ya no veremos, pues si la Iglesia de Cristo nunca estuvo en las 69 primeras semanas de Israel, tampoco estará en la semana 70 con sus 21 juicios, porque antes que se abra el primer sello de los juicios que vienen en la semana 70, y la gran tribulación, la Iglesia de Cristo, ya habremos sido arrebatados, y estaremos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, alabando a nuestro Señor Jesucristo, antes que se abran los sellos. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, y para darnos cuenta que ese diabólico plan de paz y seguridad, está ya muy cerca de ocurrir, después de estas elecciones intermedias de Estados Unidos, de acuerdo al señor Emmanuel Macron, que lo está advirtiendo, le pregunto, ¿será una casualidad que una serpiente salga del muro de los lamentos y espante a los fieles? Recuerde que la serpiente antigua, Apocalipsis 12, 9, va a engañar al mundo entero, y que la construcción del tercer templo, es el incentivo para atraer y lograr engañar a Israel, a aceptar este falso pacto de paz y seguridad, a cambio de entregar sus tierras heredadas divinamente, lo que la palabra de Dios le llama un pacto de muerte, Isaías capítulo 28, versículo 15, temas de lo que hemos hablado ya anteriormente en nuestros videos pasados, y el desenlace final, ya está escrito y profetizado en la Biblia, la temperatura global con la naturaleza, la creación gimiendo, ya está en su punto extremo, para la destrucción repentina y catastrófica, con eventos como nunca antes se han visto, con su poder destructivo en toda la tierra, y que en pocos días, la tierra entrará a un caos mundial, cual nunca ha existido, para que sus habitantes de ese tiempo, sufran y enfrenten ese juicio, de la ira de Dios, por haber roto el pacto sempiterno, como nos lo dice Isaías capítulo 24, del versículo 3 al 6, que será un tiempo de calamidad y muerte, como nunca ha existido, Mateo 24, 21, es tiempo que usted piense, y tome una decisión para su vida, y su futuro, y vea lo que viene a la tierra, y por su seguridad, y salvación, debe de buscar la gracia y misericordia, a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, hoy es el tiempo de buscar a nuestro Señor Jesús, y rendirse, conforme a lo que nos dice su palabra, y si no, enfrentará los juicios, que vienen a la tierra, y a todos sus habitantes, por la dureza de su corazón, o su incredulidad, no hay más alternativas, o se rinde y busca a nuestro Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, y llora y clama, pidiéndole perdón, para poder ser digno de escapar, de todas estas cosas, que vendrán a la tierra, Lucas 21, 36, Isofonías, capítulo 2, versículo 3, o prepárese, para enfrentar todos estos eventos, y lo peor, que pase su vida eterna en el infierno, por su soberbia, arrogancia, y su incredulidad, al final, cada quien es responsable, de su destino eterno, usted decide, pero si hoy, usted quiere dar el primer paso, para buscar la gracia y salvación, de nuestro Señor Jesús, le invito y le exhorto, a lo que nos dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si usted confiesa, con su boca, y lo cree en su corazón, que nuestro Señor Jesús, Yeshua, es su Señor y Salvador, usted será salvo, y tendrá vida eterna, a través de nuestro Señor Jesús, y si usted, quiere dar ese primer paso, repita conmigo, esta oración, Señor Jesús, vengo ante ti, a darte gracias, por ese sacrificio, que hiciste por mí en la cruz, gracias por esa sangre, que derramaste, gracias porque esa sangre, limpia todos mis pecados, como lo dice tu palabra, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, y hoy confieso, que soy un pecador, y me arrepiento, desde hoy, te declaro, con mi boca, y lo creo, en mi corazón, que tú eres, mi Señor, y mi Salvador, y desde hoy, Padre amado, te pido, escribas mi nombre, en el libro de la vida, y Padre amado, que desde hoy, tu Santo Espíritu, me llene todo mi ser, y me prepare, para que el día glorioso, que tú vengas por tu iglesia, esté listo para ti, te lo pido, y te lo ruego, en el precioso nombre, de mi Señor Jesucristo, amén, y si usted dijo, amén, significa, así sea, y hoy, hay fiesta en el cielo, Lucas 15, versículo 10, hay gozo, porque un pecador, se arrepienta, este es el primer paso, el segundo paso, estudie la palabra de Dios, y víbala, y póngala en práctica, en su vida, mis queridos hermanos, Jorge y José, si Dios quiere, nos escucharemos, en otro reporte, y en otro enlace, con lo más reciente, de la profecía bíblica, en el escenario profético final, y si no, mejor, porque entonces, ya estaremos, en la bendita presencia, de nuestro amado Señor Jesús, bendiciones, y maranata, que significa, el Señor viene, si ven Señor Jesús, Amén hermano Raúl, pues, ahí están los sucesos, que, nos están diciendo, nos están avisando, que el Señor, viene pronto, que su regreso, ya es inminente, así que, hoy es el día de salvación, hoy es el día, para que tú busques de Dios, y, te encuentres con Él, en comunión, y veas por tu salvación, si nunca te has acercado, a Él, hoy es el día, para hacerlo, hoy es el día, de salvación. Restaurando a la familia, con un mensaje de fe y esperanza, un mensaje a la conciencia.